18 adolescentes y jóvenes forman parte del proyecto Colores de Paz, quienes realizaron una intervención artística comunitaria en casas ubicada desde la Casa Comunal del Barrio Oscar Gámez hasta el Puesto de Salud. Se pintaron flores en más de 15 casas del barrio y aquí se elaboró este mural que es como el cierre, digamos, de esa intervención artística comunitaria. Nosotros nos decidimos por las flores porque pensamos que las flores es un elemento de la naturaleza que embellece nuestro ambiente, pero que también tiene otro significado. Las flores las hemos usado como símbolo de amor, como símbolo de amistad, como símbolo de solidaridad, como símbolo de paz, como símbolo de alegría. Y nosotros a lo largo de estos meses hemos venido viendo cómo la gente de la comunidad se ha unido por esas flores. Siempre salen en las tardes a comentar sobre qué flor se pintó en su casa, qué tamaño tiene, qué color tiene e incluso a comparar una flor con otra. El mural Colores de Paz también forma parte de la intervención artística y se inauguró en saludo el 33 aniversario de la Fundación de Apoyo al Arte Creador Infantil Funarte. La propuesta de Funarte es buscar algo que una a las personas, que la haga sentirse tranquilas, en armonía, viviendo en comunidad. Y esta obra en esta calle, nosotros pensamos que ha transformado esta calle, que ha transformado a la misma comunidad entera, porque embellece, porque transmite un mensaje de paz, de amor, de amistad, de solidaridad, de respeto, integra a la gente de las comunidades. Este es un mural que lo desarrollamos en una semana, aproximadamente, el boceto entre dos semanas y media, para darle lo de dibujo, varias propuestas, teoría de color, elaboración, porque hicimos como entre cinco o seis bocetos y todos los que hicimos unimos las piezas para formar uno solo. Este es un mural que representa la etnia de nuestro país, son cuatro etnias. Me siento muy bien porque es un mural más para mí y me siento orgulloso de mí mismo, al saber que estoy haciendo algo que está embelleciendo nuestra ciudad. Fue un gran avance para llevar el proyecto Colores de Paz a otro nivel. El mensaje que queremos transmitir es que, como aquí pueden ver, era una calle muy sola, no se sentía vida, entonces con este mural que hicimos transmitir, lo que vendría siendo la paz, porque en sí las flores eso es lo que significa, significa paz, armonía y amor, y eso queríamos expresar en ellos. Cuiden el mural, no lo rayen, porque ha sido muy costoso pintarlo. Cada uno de los muchachos que realizaron esta bella obra de arte recibieron un reconocimiento de parte de Funarte. Para Noticias, al cierre, Luisa Ruiz.